Amigos, los problemas más grandes del mundo generalmente son causados por una cosa, la gente no hace lo que dice que hará. Elon Musk es un hombre de palabra y cuando Musk dice que se encargará de Twitter, no va a ser. La preocupación de Musk de que Twitter está siendo utilizado para el abuso y la manipulación, para la difusión de noticias falsas y propaganda está dañando la integridad del servicio de la plataforma. La eliminación de cuentas falsas, bats y spam. Esto preservará la integridad de la plataforma y evitará que se utilice para abusos y mal manejo de la misma, este sería una de sus principales prioridades después de asumir el cargo. Musk dice que su adquisición de Twitter está en espera, ya que quería confirmar los hallazgos de Twitter de que el spam y las cuentas falsas representan menos del 5% de sus usuarios. Elon Musk intensificó el drama en torno a su oferta de 44 mil millones para comprar Twitter el viernes, diciendo en un tuit antes del amanecer que el acuerdo estaba temporalmente en espera hasta que pudiera obtener más detalles sobre el volumen de spam y cuentas falsas en la plataforma, y dos horas después tuiteó que todavía estaba comprometido con la adquisición. Los anuncios marcan el último capítulo de una saga corporativa en desarrollo que ha planteado preguntas sobre la libertad de expresión en línea y las ramificaciones de poner a la persona más rica del mundo a cargo de una de las plataformas de redes sociales más influyentes. Conocido por su estilo de negocios despreocupado y, a veces, impulsivo, los comentarios de Musk dejaron a muchos preguntándose sobre el futuro del acuerdo. Las acciones en Twitter habían caído alrededor de un 20% en las operaciones previas a la comercialización después del tuit inicial de Musk. Luego volvió a publicar que todavía estaba comprometido con la adquisición. Twitter tiene pocas restricciones para registrarse en una cuenta, y la empresa ha luchado durante mucho tiempo contra el spam y los bots. Pero ha sido difícil poner una cifra exacta en la escala del problema. Los comentarios de Musk fueron vistos como una táctica para reducir el precio de la adquisición o como un pretexto para finalmente retirarse por completo. Muchos verán esto como si Musk usara estas cuentas de archivo spam de Twitter como una forma de salir de este trato en un mercado que cambia enormemente, dijo Daniel Ives, analista de WebEx, en una nota a los inversionistas. Twitter no respondió a una solicitud de comentarios. La sorpresiva oferta de Musk por Twitter ha provocado un debate considerable sobre el papel de una plataforma de redes sociales para vigilar lo que dicen sus usuarios. Twitter ha pasado años tratando de combatir la incitación al odio, el acoso y otros abusos en línea. Pero Musk, que tiene un historial de uso de la plataforma para atacar y menospreciar a los críticos, se comprometió a flexibilizar las políticas de moderación de contenido de la empresa. El martes, dijo que levantaría la prohibición al expresidente El Titán. En una presentación regulatoria del 2 de mayo, Twitter dijo que había estimado que menos del 5% de sus usuarios eran falsos o spam, una cifra que había revelado anteriormente. Twitter advirtió que había aplicado un juicio significativo al hacer el cálculo y que su estimación de cuentas falsas o spam puede no representar con precisión el número real, un lenguaje similar al utilizado en presentaciones anteriores de la empresa. ¡Suscríbete al canal!